Estuvimos todos dejando empezó, no me acuerdo, el agosto, el septiembre, hasta que terminó la guerra para que se incorporaran al cuartel, no sé si fue en agosto, septiembre, no me acuerdo, en el 81, y bueno, empezamos a ser compañeros de la plaza, ahora por eso te digo, el 1 de mayo lo ponemos, porque el 1 de mayo, como le decía, el bautismo fue, entramos en guerra a nosotros, eran de bombardearon, les explico, yo manejaba, para seguir los temas, mi función en la isla, fui soldado y artillero, ¿artillero qué? armar, la función, donde salen los armamentos que usaban nosotros, yo les voy a mostrar una foto, la función mía era, cargar, misiles, que se llamaba tire car, lamentablemente, los tire car son ingleses, armamentos de inglés, las bombas que tiraban, eran ingleses también, argentinas, ingleses, la función mía era, los aviones, los aviones enemigos, que eran ingleses, tiraban, nosotros teníamos misiles, se acercaban los sicarris, a las pistas, porque las pistas, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer con las pistas? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando bajan aviones argentinos, si no bajan los aviones argentinos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cuidando nosotros que no hayan operado de ahí? Porque los aviones vienen a guardar las pistas, sino los argentinos no pueden bajar.